Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC les da la bienvenida. Hoy queremos hablarles un poco acerca de cómo ver el rendimiento de su computadora. Todos queremos que cuando nuestra computadora funcione, funcione correctamente. Y hay una manera de ver cómo está funcionando el procesador, la memoria RAM, tu unidad de procesamiento gráfico y tu disco duro. Te voy a enseñar, es muy fácil. Vas a ir, por ejemplo, en este caso vamos a tomar como referencia Windows 11. Aquí en inicio das clic derecho y donde dice administrador de tareas. Aquí en administrador de tareas es interesante porque te va a mostrar todo lo que está funcionando. Pero nos interesa esta pestaña que dice rendimiento. Entonces aquí en rendimiento encontramos el rendimiento de nuestro procesador que está en un 14, más o menos 14 por ciento. Nuestra memoria RAM, aquí la tenemos también. Aquí tenemos nuestro disco duro, que es un disco sólido, que está casi en 1 por ciento. Lo que está funcionando en nuestro Wi-Fi y nuestra unidad de procesamiento gráfico. Como estamos haciendo un video, está más o menos a un 17 por ciento y a 51 grados centígrados. Entonces así tú puedes ver el rendimiento de tu equipo en los componentes. No lo olvides. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. Recuerda, en nuestros videos, cuando aparezca el logo de RSC, simplemente tócalo y suscríbete a nuestro canal. También te aparecerán etiquetas las cuales puedes tocar y encontrar más contenido. Recuerda, activa la campana para que recibas todo nuestro contenido nuevo. RSC. 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 ¡Gracias!